¡Mamgecho Saringo! Slam del año que es el Abierto de Australia y pues lamentablemente se dio una noticia que a muchos nos dejó impactado y se trata sobre el retiro de Andy Murray para quienes no lo conozcan y aparte vivan en una piedra pues Andy Murray es uno de los famosos llamados los cuatro grandes es un tenista escocés que en el 2016 llegó a la cima siendo el número uno del mundo y él se comparaba a nivel de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic lamentablemente el año pasado tuvo que hacerse una operación de emergencia en la parte derecha de la cadera por lo cual eso pues obviamente le impidió jugar por eso descendió mucho su ranking mundial entonces ya no se encontraba dentro de los cuatro grandes y fíjense que hace poco cuando empezó el año y dije ¿y qué fue Andy Murray? porque ese cuate créanme que era un chavo súper veloz, súper defensivo metía buenos puntos, les digo hizo buenas hazañas de hecho una que sí recuerdo bastante y aparte me dio mucho coraje fue cuando le reabató el oro a Roger Federer en Londres 2012 y pues lamentablemente él tomó la dificilísima decisión de retirarse y eso lo dio en una conferencia de prensa en el Alberto de Australia justamente cuando iba a jugar su primer partido contra Roberto Bautista, jugador español durante su conferencia de prensa el tenista escocés anunció que todo dependiendo de los resultados podría ser el año en el que se retiraba pues ya el dolor era insoportable por más que luchaba pues como que sí le seguía doliendo mucho la cadera tal vez en los partidos no se veía pero sí sabían los resultados o sea no rendía como antes justamente por eso habló con su equipo y pues llegó a esa penosísima conclusión y pues llegó el día del partido, jugó contra Roberto Bautista y ay estuvo a punto de darnos la sorpresa estaba dos sets abajo, o sea perdió los primeros dos sets se recuperó en otros dos, llegó a un quinto set y ay ahí sí fue cuando dijimos pobrecito perdió el quinto set 6 a 2 y pues ya se imaginarán que esto fue un golpe muy duro para Andy Murray ya que sólo tiene 31 años antiguamente se decía que ya si pasaba los 30, 32 años ya tuviste una carrera muy larga y llegaste lejos pero realmente actualmente ya no ha sido así sino ahí está el ejemplo de Nadal, de Federer, de Djokovic o sea ambos pasan, los tres pasan los 30 años y siguen dando pelea y están en el top de los mejores del mundo Roger Federer tiene 37 años y sigue siendo de los mejores y digo para mí es el rey de reyes obviamente todo esto sacudió al mundo del tenis y en sus cuentas de Twitter varios tenistas expresaron su digamos su pésame pero a la vez cruzcondolencias del por qué Andy Murray se va a retirar tales fueron los casos de Juan Martín del Potro, Federer, Rafa Nadal, Djokovic Alexander Zverev, John Isner y Marin Chilich ok, en este punto les voy a leer algunas cosas que encontré de varias páginas sobre la expresión de algunos tenistas o su sentir de la decisión que tomó Murray por ejemplo, la leyenda Roger Federer no dudó en elogiar la carrera de Andy Murray impresionante carrera, te felicito amigo haz en orgullecida Escosia, Gran Bretaña eres un caballero es difícil alcanzar eso que has logrado como tenista eres un gran compañero de los vestuarios algo que también se destaca fue lo que dijo el suizo en otra página que encontré fue un expresar que dijo Novak Djokovic que recordó un episodio de la infancia en el que coincidió con Andy Murray y dijo qué gran viaje que hemos hecho juntos hemos jugado juntos cuando teníamos 12 años en un pequeño pueblo de Francia me pasaste por arriba aquella vez quién hubiera dicho que en ese entonces íbamos a tener las carreras que tuvimos con todo el serbio y así como este hay varios ejemplos de otros tenistas que le expresaron su sentir a Andy Murray pero él dijo que posiblemente va a descansar va a andar nuevamente a quirófano para ver qué tal va con su problema en la cadera y se va a retirar posiblemente en Wimbledon aún no es seguro pero es lo que él quiere y qué mejor manera de hacerlo que en casa y yo creo que es como que el torneo donde más ha destacado este muchacho bueno si no me creen vamos a meternos a Wikipedia vamos a buscar a Andy Murray ya que tengo aquí mi computadora a la mano ok ya entramos aquí a la página de Wikipedia vemos el perfil de Andy Murray de hecho por lo que estoy viendo fue doble medallista olímpico que fue en el 2012 y luego en el 2016 sácatelas entonces si se la rifó el chamaco o sea no es cualquier cosa este ok vamos a ver vamos a cambiar de página nos salimos de aquí le puchamos para atrás ahí está y vamos a buscar los títulos de Andy Murray ok los títulos en Gran Slam aquí de este muchacho fueron tres que fue en el 2012 en el abierto de Estados Unidos que le ganó a Novak Djokovic después el año siguiente le ganó pero en Wimbledon también contra Djokovic y en el 2016 se le aventó contra Milos Raonic ha sido finalista igual ocho veces o sea ha llegado a la final varias veces para un total de once veces las cuales tres se llevó el título y las finales las perdió contra Roger Federer y contra Novak Djokovic por lo que he visto no tiene duelos contra Nadal en finales y pues bueno es una pérdida lamentable para el mundo del tenis ojalá y Andy Murray se mejore y pues como dicen primero está la salud ni modo y pues ojalá que le vaya muy bien a este muchacho desde acá de México le mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación y ojalá que también pueda jugar posiblemente no al nivel pero siga disfrutando del tenis porque crean que para hacer eso mucho mucho tiempo se requiere una verdadera pasión por el deporte y por lo que haces así que debes llamarlo tanto para seguirlo haciendo toda tu vida y bueno carnalitos y gente de YouTube hasta aquí dejamos este video vlog especial de parloteando recuerda que si mi video te gustó por favor regálame un like eso me ayudaría muchísimo suscríbanse y además denle clic en la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video además de que seamos más en esta familia necómata les mando un fuerte abrazo ahora a ustedes y nos veremos en el siguiente video matane mcb 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 mcb